Al pasar tú con él, los dos se ríen de mí La gente que los ve, siente pena por mí Cuántos sueños corré, al que él me quería Hoy que pasas con él, gracias por tus mentiras Yo quisiera llorar, pero no aguanto llamar De tomar mi dolor, más les juro por Dios que no le he de rogar Ya no sale por qué, terminó tu romance Creías que yo era él, y todo era como antes Ahora vienes a mí, con tu falsa gerencia Lo que siento por ti, no es más que indiferencia Ya no vuelvo a llorar, fue la felicidad Me la trajo un amor, que me supo curar esta infame traición ¡Chuntará! ¡Chuntará!